Muchas gracias por sintonizar. Telemundo Bilineal le saluda a Roberto con sus noticias locales más destacadas del día. Y un hombre del condado de Coleman está en custodia policial esta mañana después de que lo arrestaran en conexión a dos robos en Abilene. A Trenton Paul Thompson lo acusan de dos robos agravados que ocurrieron en febrero. La policía dice que el primero fue en una tienda de conveniencia en la cuadra 2700 de la calle North First y que Trenton amenazó al trabajador de la tienda con un arma demandando dinero y después huyó. También lo acusan de un segundo robo en otra tienda de conveniencia en la cuadra 2700 de la calle Ambler. Los oficiales dicen que Trenton puede ser un sospechoso en otros robos que ocurrieron en el área de Coleman. Y Abilene puede que se convierta en una ciudad santuario para los no nacidos ya que un grupo pro vida llamado Project Destiny obtuvo suficientes firmas válidas para llevar este tema ante el Consejo Municipal y comenzar el proceso. Este tema ahora está en la agenda para que el Consejo Municipal le dé una consideración preliminar a la cuestión en la Junta del Jueves. La primera lectura de la propuesta sería el reconocimiento de que hay suficientes firmas para considerar el tema. El 28 de abril la propuesta volverá al Consejo para una segunda lectura. El Consejo podría votar para aceptar la ordenanza y declarar que Abilene es una ciudad santuario o ponerlo en la boleta electoral dándole a los votantes la decisión de la elección en la ciudad el próximo, en unos meses. Scott Bird, el fundador del proyecto Destiny en Abilene, dice que planea hablar al Consejo Municipal sobre este tema. Estoy de acuerdo en que la gente debería votar por esto, pero no creo que el Consejo Municipal deba aprobarlo. Creo que se lo tienen que dar a los votantes y estoy de acuerdo con eso por ahora, pero mi argumento es que ellos tienen que revisar este tema ya que tenemos 12.000 firmas. En total fue lo que dijo Scott. Y bueno, él también dice que esto es solo un paso en el largo proceso y varias otras comunidades en el estado de Texas han sido designadas como ciudad de santuario para los no nacidos, haciendo ilegal el aborto en cualquier etapa del embarazo y esperando a revocar el caso de 1973 de Road vs. Wade que legalizó el aborto en el país. Y bueno, un accidente vehicular ocurrió esta mañana que involucra un peatón. El choque ocurrió en la intersección de la calle North 13th en Hickory Street e hizo que uno de los autos se desviara a un patio delantero donde atropelló un peatón. Los oficiales llevaron al conductor y al peatón un hospital local con heridas que no son serias. El incidente ocurrió después de que uno de los autos evitara una señal de pare en la intersección. Y en las próximas semanas verá algunas calles cerradas en diferentes barrios mientras la ciudad de Ablin se prepara para tratar estas carreteras con un sellador de nueva ingeniería. La ciudad de Ablin se asoció con Andal Construction para tratar cuatro barrios de Ablin con sellador HA5 diseñado específicamente para prevenir daños en las carreteras. Las calles de la ciudad se cerrarán por 24 horas después del tratamiento. Scott Hayes, del residente de Belveston State, uno de los barrios que serán afectados, dice que el cierre de las carreteras afectará los horarios para todos. Salimos de casa exactamente dos o tres veces al día nada más, pero la mayoría de mis vecinos trabajan y conducen de la calle de un lado al otro todos los días y será un inconveniente durante un par de días, dijo Hayes. Cuando las carreteras reciben este tipo de tratamiento, no se permite manejar o estacionar vehículos en esa área por 24 horas después de que se completa el proyecto. En nuestra página web, peccantyhomepage.com, podrá encontrar las calles que serán afectadas al igual que los horarios. Y bueno, ahora pasamos a ver esa actualización del tiempo. Nuestra cámara del tiempo ya nos muestra una tarde parcialmente nublada con esas temperaturas muy lindas. El día de hoy estamos viendo esas temperaturas a 85 en Ablin, ya un poco calurosas, 88 en Sea Water más al sur, más temperaturas un poco más cálidas, 95 en Brownwood y en Knox City. Esas temperaturas a 82 al igual que en Asperment. Pero esta noche vamos a ver esas temperaturas mínimas llegar solo a los 63 grados. Es una noche templada y despejada con esos vientos del sur de 10 a 20 millas por hora. Pero ya para el día de mañana tenemos vigentes advertencias de bandera roja desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche. Esto es para el martes. En esos condados que ven el color rosa, incluyendo el condado Taylor, son todos esos condados más al oeste de nuestra región. Y es por esos vientos fuertes, la baja humedad y también esas condiciones secas en nuestra región. ¿Qué va a hacer? Que cualquier chispa o cualquier cosa puede que cause algunos incendios en esas regiones. Así que tome las precauciones necesarias. Ya para el día de mañana esas temperaturas máximas van a llegar a los 91 grados. Va a ser un día caluroso y muy ventoso. Miren eso, con esas ráfagas de hasta 35 millas por hora, con ese riesgo de incendio otra vez. Así que va a ser soleado. No vamos a tener ningunas nubes presentes, pero recuerden tomar esas precauciones para no causar ninguno de esos incendios. Y bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros. Yo soy Ara Roberto y recuerden seguir nuestro noticiero completo de lunes a viernes de las 5 y las 10 de la noche. Que pasen muy buenas tardes.